Continuar con la Cuarta Transformación quiere decir seguir apoyando al Agua Azteca Potosí. Por eso me comprometo con ustedes a que el próximo año iniciamos el aeropuerto de Tamuín. Y que esta carretera la vamos a llevar hasta Huejutla. Llegó el presidente y dijo, basta de que se esté envenenando a la población con arsénico y vamos a hacer un proyecto que dé agua a toda la región de la laguna. ¿Qué nos toca ahora? Pues darle continuidad a ese proyecto, la segunda parte de Agua Saludable. Aquí hay un terreno en Empalme que le pertenecía a ferrocarriles nacionales. Bueno, ese terreno lo anuncio de una vez y lo vamos a dar a la Secretaría de Marina para que pueda continuar el puerto de Huey. ¡Vamos a traer el ferrocarril hasta Nogales! El presidente recuperó los trenes en el sureste mexicano. Pues ahora vamos a venir para el norte. Uno por el Golfo hacia Tamaulipas y el otro por el Pacífico.